Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy les traigo tres ideas muy fáciles, muy económicas que puedes hacer para tu hogar, para la temporada de otoño. Las estoy haciendo con tiempo para que tú puedas hacerlas para tu hogar. Yo sé que muchas veces no nos gusta cambiar de decoraciones para cada temporada, a lo mejor solo para Navidad, pero te aseguro que algunas de estas te van a servir para Navidad, así que anímate para que le des ese espíritu otoñal a tu hogar. Así que acompáñame. Vamos a necesitar una tela, tijeras, un pegamento para tela o puede ser la silicona caliente, pero yo les recomiendo este porque este es como un pegamento líquido para telas y si tú lo echas a lavar y a secar, esto no se despega. Este lo puedes conseguir en Walmart o si no en Joan Fabrics y si no en cualquier lugar de tela. Se llama liquid stitch o quiere decir puntadas líquidas y por supuesto van a necesitar un cojín. Yo voy a hacer dos de ellos y van a cortar la tela a lo largo, van a medir su cojín en la tela. No sé qué tan grande sea tu cojín, pero lo que vamos a hacer es que quede como si fuera una fundita que la puedas quitar y sacar del cojín. Entonces mídelo muy bien. Vamos primeramente a doblar aquí las puntas estas. Vamos a hacerle como una vueltica aquí en la parte del borde a voltearlo. Si tú lo haces con la silicona caliente, trata entonces esto de lavarlo a manos y se te ensucia. Mira, más o menos así le vas a doblar en las dos puntas, en la de allá y en esta. Ahora vas a poner la tela así y vas a doblar las dos puntas que ya tú le cogiste y vas a ponerla una montada encima de la otra. Vas a dejar esta así y la otra la vas a pasar por encima. Entonces ahora vas a medir el cojín antes de pegarlo para ver si sí te va a dar por todos los lados. Ahora esto, con mucho cuidado, lo van a empezar a pegar a los lados. Ahora van a pegar el otro y este lo van a pegar ahí también, pero acuérdense que aquí tienen que pegarlo también un poquito. Asegúrate que todo tenga pegamento por todo lado. Este tarda un poquito más en secar, pero lo único que con este sí puedes echarlo en la secadora y no se despega. Ahora sí, ya lo pueden voltear, puede que esté seco o lo voltea por el otro lado. Y asegúrate, chequeale bien los bordecitos que hayan quedado todo muy muy bien pegadito. Por eso asegúrate que quede bien y que la pistola que tú uses esté bien caliente. Ya quedó, ahora sí vamos a meter el cojín, a ver qué tal. Me gustó mucho esta tela porque hay unas telas así como esta, que son como transparentes y se alcanza a ver lo que hay abajo. A pesar de que esto es un color azul oscuro, mira, no se ve porque esta tela es gruesa. ¿Ves? Ya las puedes quitar tú para lavar. Así te quedan tus cojines bien bonitos y muy económico. Me salió cada cojín. La tela me salió en cinco dólares, pero me va a sobrar como para cuatro cojines. Mira qué bello. La tela me salió en cinco dólares, pero me va a sobrar como para cuatro cojines. Para esta otra idea necesitamos relleno de algodón, un palito, una ramita por ahí, hilo y tela. Vamos a comenzar por usar un molde que tú tengas, un plato, cualquier cosa sobre la tela y lo vas a marcar todo alrededor para que podamos sacar un círculo. Ahora vas a comenzar a hacerle como una bastilla, como que lo vas a coser, pero de forma que cuando tú ales el hilito al final se recoja todo. Lo hice de color negro para que ustedes más o menos vieran como es. Mira, ahora lo empiezan a recoger, van corriendo el hilo así, con mucho cuidado que no lo van a romper. Les va a quedar así como una bolsita. Ahora entonces van a ponerle el relleno entonces de algodón adentro y aquí en el relleno acá le van a hacer un huequito. Esto es para poner, pero esto está muy grande. Esto es para poner el palito, la rama y ya se lo van a cerrar. Ya ustedes lo apretan bien duro y lo cosen y ya. Y le hacen un nudito y le amarran y ya, listo. Mira como queda de lindo. Súper fácil de hacer estas calabacitas. Si quieren le pueden echar un poquito de silicón caliente para que se pegue bien el palito y ya, listo. Mira, quedan bien lindas estas calabacitas. Esta parte es opcional, pero si quieren le pueden poner una hojita. Puede ser una hojita de color café. Yo encontré esta que la tenía el año pasado. Es una hojita de roble. Entonces la voy a poner acá. Mira qué lindo queda. Para este otro necesita relleno de algodón, tela, un palito. Vas a necesitar un poquito de piedritas y las pones así en una bolsita de sándwich. Y una media. Esta es de la tienda del Dollar Tree. Lo que vamos a hacer primero es poner todas las piedritas abajo en la media. Porque queremos que le den soporte para que no se vaya a caer ni ir para los lados. Acomódala muy bien. Después le van a poner el relleno de algodón. Ahora le van a poner el palito. Le hacen un hueco acá al algodón, igual que el anterior. Y le ponen el palito. Ahora van a cortar un pedazo de tela del mismo largo de la figura que hicieron. Más o menos así. Y que sea como unas tres veces que lo enrolle. Y van a hacer lo mismo que hicimos con la redonda, pero a cada lado. Van a empezar a hacerle bastillas en el borde. En uno de los bordes y en el otro también. Mira, te va a quedar así. Abierto acá. Y aquí entonces ya tú le haces unas puntadas para que no se vaya a soltar todo este recogido. Va a quedar una bolsita, pero alargadita, ve. Y ya la apertura acá. Entonces van a poner ya el relleno este con el palito y todo. Y entonces le van a cerrar aquí con la silicona caliente. Y esta, igual le voy a poner esta hojita. Mira qué lindo queda. Mira qué lindo queda. Los materiales son un jarrito de cristal o un mason jar. Puede ser más grande o más pequeño. Pintura en aerosol o puede ser pintura acrílica. Pegamento. Una hojita de otoño. Y brillantina o escarcha o glitter. Recuerda de buscarle el frente al frasquito para que no te quede la rayita en la parte donde vas a decorarlo. Entonces le vas a pegar la hoja en la parte del frente del frasco. Pero esto va a ser temporal. Si acaso tú no tienes una hojita de esta, lo que puedes hacer es imprimirla en la computadora. Si tú quieres cortarle el estambre, la partecita de esta, se la puedes cortar, pero yo se la quiero dejar. Ahora vamos a pintarlo. Si lo haces con la pintura de aerosol, recuerda de pasarle unas dos o tres veces para que no se vea el frasco o la parte de adentro transparente. Después de que entonces esté seco el frasquito, le van a remover con mucho cuidado la hoja. Lo que vamos a hacer es usar el pegamento blanco para empezar a rellenar toda la hojita con el glitter todo en la parte esa que quedó de la figura de la hoja. Y va a quedar bien hermoso, bien lindo, bien elegante para la temporada de otoño. Se nos va a gastar un poquitico de pegamento, pero preferiblemente echarle bastante para que quede así como en alto relieve. Se va a ver más bonito. Ten mucho cuidado porque mira, se te puede regar. Y ya listo, cuando ya lo tengas, entonces ahí vas a empezar a ponerle. Recuerda siempre de irle dando vuelticas hacia el frasco para que no se te vaya a regar para los lados. Déjalo secar muy bien, más o menos como una hora. Ya tú le puedes poner si quieres una figura de una calabacita o si es para navidad puedes ponerle un arbolito. Bueno, aquí ya tú le puedes inventar lo que tú quieras. Ahora, de la misma telita que hicimos el anterior, entonces vas a cortar un pedacito. Pero para que no se destilache, vamos a pegarle con silicona caliente a cada lado. Y lo unen en la parte de atrás, igual con la silicona caliente y ya. Mira como queda de bello. Pueden poner aquí ramas secas, poner flores, bueno lo que ustedes quieran, lápices o simplemente lo pueden dejar así y pueden poner una velita adentro. Bueno amigos, espero que te haya gustado. Me gustó muchísimo estas ideas, a mí me encantaron. Así que muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si tú eres nuevo, por favor suscríbete. Recuerde antes de irte, regálame un like y nos vemos en el siguiente video. Besitos a todos, chao. ¡Gracias!